Hola, hola chicos de Iniciales, soy Señor Mónica y el día de hoy vamos a cantar la primera estrofa de nuestro bello himno nacional de Guatemala. Déjame contarte que el himno nacional de Guatemala es uno de los más bellos en todo el mundo. Fue escrito por José Joaquín Palma y la música fue hecha por Rafael Álvarez Ovalle. Para poder cantar nuestro himno nacional debemos de seguir unas instrucciones muy sencillas. Debemos de estar firmes, de pie y debemos realizar el saludo uno que es poniendo nuestra mano derecha en nuestro corazón. Muy bien chicos, saludo uno, acompáñenme. ¡Gracias por ver el video! Muy bien chicos, esta es la primera estrofa de nuestro himno nacional. Recuerden que siempre espero sus videos en donde ustedes estén cantando la primera estrofa del himno nacional. ¡Hasta la próxima chicos! ¡Bye! ¡Gracias por ver el video!